¿Qué es el Parque Martínelli? Durante más de 140 años, Martínelli ha formado parte de la historia del Uruguay y es por eso que hoy estamos aquí en el Parque Martínelli celebrando el Día del Patrimonio. Hoy tenemos dos actividades, una es una exposición fotográfica y documentos históricos de las cuales formamos parte y fuimos protagonistas de la historia. La otra actividad es una charla llamada Rodó y los contenidos de la libertad con un invitado especial que es Rodolfo Faturuso. Buenas tardes, estoy muy contento de estar acá, agradezco a los dueños de casa que me invitaron a compartir con ustedes. Este evento lo estamos haciendo en dos modalidades, una presencial y otra es a través de Facebook en vivo. El Día del Patrimonio siempre es un día muy especial, creo que para todos los uruguayos. En el parque siempre hay este tipo de encuentros, yo he participado en otros y son referentes ellos, en este tipo de cosas. Se forma una cohesión muy linda entre la gente que viene, a veces no nos conocemos entre nosotros y sin embargo a veces se forman también vínculos con gente que conversamos o de repente vemos de otros eventos, nos encontramos con gente de otros eventos y la verdad que es algo muy lindo. Nos sentimos cómodos dentro de lo que es el parque. Me llevo el haber podido compartir una charla preciosa acerca de Rodó, que a veces no es fácil encontrar a alguien que hable de Rodó. Y bueno, y haber podido compartirlo también con mi familia, en este caso yo vine con mi esposa y con mi mamá, y bueno, les gustó también la charla, así que nada, una experiencia muy linda, que repetiría realmente. ¡Gracias!